hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de java en este vídeo les voy a explicar cómo podemos descargar e instalar java en su versión 17 en nuestro equipo windows van a ver que en estos momentos si yo abro una consola cmd y ejecuto el comando java menos versión vemos que yo en este momento estoy corriendo la versión 15 pero ya quiero migrar a la 17 para ello lo que voy a hacer es abren su navegador de preferencia en este caso no es google chrome aquí vamos a poner java 17 esta es la versión en estos momentos lts más reciente las versiones lts son las versiones que tienen soporte a largo plazo porque la versión más reciente de java en estos momentos a la fecha 27 de noviembre del 2022 es la 19 pero la lts es la 17 entonces voy a descargar la 17 les recomiendo siempre trabajar con versiones lts que son las versiones que van a tener más soporte durante más años y las empresas tienden a utilizar estas versiones entonces listo una vez ya estamos en esta página recuerden escribí java 17 y me metí aquí en la de oracle le di clic en descargas y ahora aquí se nos van a presentar las diferentes versiones de la 17 esa la 1705 1704 1704 1703 etcétera les recomiendo siempre antes de descargar la versión más reciente ahora sigue escoger su sistema operativo en ese caso el mío es windows de 64 bits entonces voy a descargar esta opción windows 64 bits y la vamos en descargar empieza el proceso de descarga esto ya depende mucho del internet que tengan los dispositivos que tengan conectados etcétera etcétera pero en este caso como ven se está descargando rápido una vez termina la descarga tiene dos opciones la primera es darle clic al archivo descargado o la segunda es ahora en su explorador de windows van a la carpeta descargas y aquí es el mismo archivo si son administradores le pueden dar doble clic si de pronto no son administradores le dan clic derecho ejecutar como administrador entonces esperamos a que empiece el wizard que es el proceso de instalación ese proceso es realmente fácil para lo primero que van a hacer es en esta ventanita la net aquí él va a indicar donde queremos instalar el jdk les recomiendo que esa ruta de instalación de java siempre la dejan así por defecto porque porque así es mucho más fácil darle mantenimiento después cuando nosotros queramos cambiar la versión configurar el java home entre otros ya que les voy a mostrar algo si ustedes van a la carpeta c aquí se van a archivos de programa van donde dice java van a ver que aquí ya pueden tener los jdk y los jrr que han instalado en versiones anteriores tenemos que tengo la 11 y la 15 adicionalmente esto también se puede verificar en el panel de control van aquí a desinstalar un programa y van a ver que aquí está por ejemplo la java 11 el java 15 y van a la ruta entonces les recomiendo que cada vez que instale una versión lo dejen en esa ruta por defecto cierro esto esto si lo voy a dejar así entonces voy a dejar la ruta por defecto si de pronto la quieren cambiar la dan aquí en chain en este caso yo no la quiero cambiar entonces le voy a dar next y comienza el proceso de instalación este proceso realmente es rápido y fácil y también depende pues de la capacidad de sus máquinas en este caso ya nos dice que se instaló satisfactoriamente le voy a dar close ya puedo eliminar este archivo y ahora si yo vengo aquí voy a cerrar también este archivo si vengo a la carpeta ahorita van a ver que aquí en la carpeta java ya también sale el jdk 17 y ahora si yo también me meto en el panel de control van a ver que ya también tengo instalada también la 17 ahora para verificar con qué versión quedó corriendo en nuestro equipo porque nuestro equipo puede correr cualquier versión de java entonces nuevamente vamos a ejecutar los siguientes abrimos una consola cmd y aquí vamos a poner java menos versión damos enter y vemos que ya aquí nos quedó corriendo con la versión 17.05 entonces bueno ya tenemos ya corriendo con la versión 17 lo descargamos lo instalamos de una forma fácil y rápida y listo eso es todo por este vídeo bueno si de pronto tienen alguna duda inquietud la pueden dejar en la caja de los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguirme en mis redes sociales y hasta una próxima